Esta es la maqueta ya forrada, la forré con papel de color naranja, como se puede ver ahí y boom, porque no encontré día de otro color y trate de ser lo más pareja posible. Este es el primer espacio y decidí dar un ambiente para que puedan leer, como se verá en el dibujo, este es el segundo y lo decidí por jugar fútbol porque es más grande, este es el tercero y decidí para tomar café o leer, el cuarto yo lo decidí para hacer como gimnasia porque es más oscuro y grande, y este es el quinto y lo decidí para hacer la bula, por la luz. Como se puede ver, este es el primer espacio y lo decidí para leer porque la luz entra de manera frontal y dan tono más relajante al espacio, este es el segundo que lo decidí para jugar fútbol porque es más amplio y entra más luz, este es el tercero que solamente la luz entra por una parte del techo y lo siento más relajante como para tomar un café. Este es el cuarto que es también grande pero es oscuro y siento que es más privado y por eso lo decidí para gimnasia. Y en el quinto la luz solamente entra hasta la mitad porque la otra mitad está cubierta y lo decidí como para jugar hula hula.